Te tengo un gadget retro que yo creo que no lo conoces. Mira, fíjate. Hola, mi nombre es Javier Matuk. Gracias por ver este video. Gracias por estar en este canal. Te invito a suscribirte, a poner la campanita para que te avise con los nuevos videos. Y me encontré ahí en los archivos del Museo Matuk, que no es museo, pero tengo cajas llenas de gadgets. Este producto, ahí está, mira. Es de BlackBerry, de la extinta BlackBerry. Ya no fabrican celulares, nada más ahora se dedican a asuntos relacionados con software y seguridad, que creo que les va bien, pero ya no hacen teléfonos. Como podrás recordar, BlackBerry era el sinónimo de telefonía celular. Eran los amos de las comunicaciones, digamos, pues móviles. El famoso BlackBerry Messenger es lo que hoy es WhatsApp, ¿no? Era el equivalente, solo que por alguna razón nunca extendieron Messenger a otro dispositivo. Solamente si quieres usar Messenger bien, tienes que comprarte un BlackBerry. Entonces, bueno, en fin, eso y otras cosas, sobre todo de software, hicieron que la compañía fuera a pique y finalmente quebró. Luego vendieron la marca o licenciaron la marca a una empresa china. En fin, una historia que por ahí, bueno, ahí está una serie, creo, en Netflix de la historia de BlackBerry. Pero bueno, esta historia, esto es hoy con un producto histórico. Es el BlackBerry Passport. ¿Qué tal? Las dimensiones son muy curiosas porque originalmente este equipo fue lanzado con el ejecutivo en mente, ¿no? Y uno de los racionales de la empresa era, bueno, pues que carga todo el mundo en su traje, en la bolsa del saco, pues un pasaporte. Es un decir, o sea, el tamaño del pasaporte no es un tamaño ajeno a mucha gente, sobre todo a ejecutivos que, bueno, obviamente viajan y demás. Así es que lanzaron este producto. ¿Cuándo salió? En septiembre de 2014. A la fecha que estoy grabando este video, está a punto de cumplir 10 años. Que pareciera que es más. Recuerdo que me invitaron al lanzamiento, fue ahí en Canadá, en Toronto, donde estaban las oficinas centrales de BlackBerry. Y sí, me acuerdo, no todo, pero sí del evento, con ahí el CEO en turno presentando este producto. Que a ver, ¿qué es lo que ofrece y qué es lo que hace? Ya está descontinuado hace mucho. De hecho, yo creo que tiene guardado 9 años y medio, ¿no? Porque me lo mandaron, obviamente, seguramente lo reseñé en su momento. Pero digamos que este ya era el ocaso de BlackBerry, ya nadie los usaba. Pero bueno, vamos a ver, este en particular. ¿Cuánto mide? Bueno, 128 milímetros por 90 y el grosor 9.3 milímetros. Pesa 196 gramos, tiene Gorilla Glass 13 aquí, o sea, no es cualquier... BlackBerry siempre hizo excelente hardware, excelente, alta calidad de hardware. Había, obviamente, gamas, ¿no? Estaban los más baratitos, pero el tope de gama que eran estos productos, siempre excelente construcción. Es una pantalla IPS LCD 4.5 pulgadas y el formato es cuadrado, como puedes ver, 1440 por 1440 píxeles. Ahora, ¿cómo era usar esto? ¿De qué se trataba? Bueno, este es el operativo BlackBerry OS X, que fue parte o gran parte del problema, del fracaso de BlackBerry. Porque las grandes aplicaciones nunca, los grandes desarrolladores nunca desarrollaron, nunca lanzaron sus principales apps para este operativo. No lo hicieron. Veían que el mercado no era tan promisorio como iPhone y como Android. Entonces, no lo hicieron y se quedó sin aplicaciones. Básicamente, fue el gran problema. Todo lo demás, sin duda, funcionaba. Eventualmente, sacaron un modelo sin teclado físico, que puede haberlo de tener guardado. Bueno, eso sí, yo todo lo que sacó BlackBerry, lo usé. Todo, seguro. Pero tenía una muy buena relación. Siempre me prestaban todos los equipos. Y bueno, ahorita estamos hablando de este, que es el Passport. ¿Qué más tiene? Un Snapdragon 801. Bueno, ya que el tiempo es poderoso. Mira, te voy a enseñar. Aquí arriba, en esta parte de acá, lo destapas así salvajemente. Le quitas la tapa. A ver si no lo rompo. No, ahí está. Listo. Y como puedes ver, ahí está, mira. espacio para una tarjeta SD, espacio para el SIM y se acabó. Ahí está. Ahí lo puedes ver. Tiene una entrada 3.5 milímetros para el audio, obviamente. Y básicamente, la batería está adentro. No la puedes cambiar. Ahorita te digo de cuánto. Creo que 3,400, 3,500 miliamperes. Este menú que está aquí era el Priority Hub. Bueno, era el Hub, ¿no? El centro de todo. Y aquí podías tú configurar notificaciones, usar los BlackBerry Messenger. También mensajes de texto, llamadas, alertas, etcétera. Ese era como el centro. Y la interfaz es muy intuitiva, ¿eh? O sea, básicamente, como la usamos hoy en día en los teléfonos. Por ejemplo, podría yo abrir aquí esto, mapas. Tenía, obvio, su aplicación de mapas. Y si te fijas, Twitter también. Todavía, mira, aquí está una versión. No le quiero poner mis datos porque no sé qué pasa. Entonces, mejor no lo voy a poner. Pero si te fijas, tenía esta función de que deslizas de abajo hacia arriba y te lleva a todas las aplicaciones abiertas. Aquí puedes ir cerrando una por una. Y lo dejas en el cajón de aplicaciones, digamos, sin nada. Y aquí está el menú, ¿no? Estaba la tienda de BlackBerry, que la usaron junto con Ama. O sea, era a través de Amazon, la App Store de Amazon. Mira, el navegador, primitivo, bastante primitivo. El teclado era la marca registrada de BlackBerry. A ver, vamos a ver si me encuentra. Javier. Matuk.com Enter. A ver si navega. Sí, mira. Ah, no. Ah, sí, aquí está. Es mi página personal. A ver cómo resuelve en este navegador, que no sé ni tengo ni idea qué es. Bloqueo del navegador. ¿Por qué? A ver. No, no, pues valió. ¿Qué es eso? Ok, no importa. Lo que te quería enseñar es justo. Mira, vamos a entrar aquí. Este teclado, que era, como te digo, pues el símbolo de BlackBerry, tiene un panel, o funciona como un panel que puedes tú navegar, ¿sí? Es como un panel táctil. Entonces, era como raro que el teclado también pudieras navegar, porque si te acuerdas, algunas BlackBerry anteriores tenían aquí arriba, unos le decían la perla, otros, otras palabras muy feas, pero tenía un como mouse, un cursorcito para moverse de arriba para abajo y de izquierda a derecha. Aquí con esto puedes hacerlo. El teclado son nada más tres hileras de letras. No hay teclado numérico, pero si tú abrías un campo para escribir, y aquí te aparecían opciones para mayúsculas, por ejemplo, y aquí los números, ¿no? En la parte de arriba, y ahí ya puedes hacerlo. ¿Qué pasó con esto? Como te digo, como pasa con algunos dispositivos, si no hay apoyo de desarrolladores de software y aplicaciones, pues no lo usas. Es como, no sé, imagínate que tú, no sé, necesitas una hoja de cálculo, ¿no? Porque este es más ejecutivo. Si no hay el equivalente de Excel, nunca lo vas a usar. A ver, calculadora. Mira, ahí está. Era una interfase rara, el formato raro, por supuesto, el formato cuadrado, uno a uno. Siempre ha sido raro para hacer celulares. Nos acostumbramos siempre a rectangulares. Pero, ¿qué más tiene aquí? BlackBerry Wall, BlackBerry Messenger, que obviamente ya no tengo una cuenta en BlackBerry Messenger, pero te salía ahí. Era como el WhatsApp, el equivalente al WhatsApp. Nada más compatible con otros dispositivos que tuvieran el Messenger, básicamente los BlackBerrys. Mira, LinkedIn, StoryMaker, mapas. Vamos a ver la cámara, estaba por aquí. Imágenes, ¿no? Remember ahí tu lista de pendientes. Mira, a ver, vamos a... Súper incómodo, a ver. Enter. Hasta lo escribí mal. Muy incómodo de usar. Y, ojo, para escribir lo que sea, eran dos manos. O sea, no hay forma de que con una mano lo sostengas y llegues de acá hasta acá. Eso no, eran dos manos. Siempre así fue diseñado este BlackBerry Passport. Y, a ver, aquí está la cámara. Vamos a tomar una foto aquí a algo. Eran, o son 13 megapíxeles. Apertura estándar. No es ni gran angular ni nada. Tiene esta versión óptica de imagen. Tiene flash. La foto, ¿cómo la hizo? Pues bien, ¿eh? 13 megapíxeles, pero bien, bien aplicados. Y a veces hay cámaras de 200 megapíxeles que no le entiendes porque son tantos. Pero bueno, me llama la atención una cosa. La forma de usarlo, la interfase, es muy parecida a los teléfonos actuales. En el sentido de que de abajo hacia arriba están todas las aplicaciones. Bueno, te aparecen las aplicaciones en ejecución, etcétera. Déjame ver si hay alguna otra por aquí que te pueda mostrar. Tutoriales. A ver, tutoriales. A ver. Ah, mira, funciones básicas. Ahí está, de lizar hacia abajo, de mantener pulsado. Sugerencias de escritora, edición de texto. El BlackBerry Hub. En fin, interesante este producto, ¿eh? Muy interesante. En general, BlackBerry es un baluarte de la historia de la informática portátil. O sea, sin duda es una empresa muy influyente, que ya no, pero fue muy influyente. Pues nos quedamos con este que fue, creo que el último producto que se lanzaron así, de forma masiva. Que yo creo que no vendieron nada. Me imagino que no vendieron nada. A ver, configuración. Mira, modo de avión. Te voy a mostrar un poquito. Redes y conexiones. Notificaciones, volumen, cuentas. Ok, administración de datos, pantalla, idioma. BlackBerry Assistant. Que sería como, ah, no. Control de voz. Ah, sí, control de voz. Mira, BlackBerry ID, BlackBerry Protect, seguridad, administración de aplicaciones. Uso compartido, fecha y hora, actualizaciones, acceso. Ah, ¿sabes qué? Vamos a ver si pondrá YouTube. A ver, vamos a ver. Insisto, dos manos. Si no son dos manos, no vas a poder usar el equipo. O sea, para escribir. O sea, no se puede. YouTube.com. A ver qué hace. A ver, vamos a ver. Es una buena prueba. A ver si lo resuelve bien el HTML o lo que sea. Uy, a mí ya puso aquí M YouTube. Sabe que está en un dispositivo móvil. Sí, mira, ahí está. Vamos a ver a mis sobrinas, a ver si aquí se ven y se escuchan. Oh, bloqueo. No, no quiero bloqueo. Yo creo que, yo creo que como que tiene un bug por ahí. Me sacó. Y ya no hay actualizaciones. Ya lo estuve intentando actualizar y no se puede. A ver si, si hace algo. No, acompáñame a esta triste historia. Bueno, en cuanto a botones, pues volumen más, volumen menos. Este no sé qué hacía. A ver. Igual bloqueaba, no sé. Bloqueó del navegador. ¿Por qué se bloquea? El navegador se bloqueó de forma inesperada. No, pues ya. Esto ya valió. Queso. Quería mostrarte YouTube. Obviamente no hay aplicación de YouTube en esta época. Y menos para BlackBerry. A ver, videos. A ver si hay alguno grabado. No creo. Ah, sí, mira. Ahí está uno grabado. No se ve bien. Deja un videito por ahí. Bueno, pues ¿qué te parece? Nostalgia. La BlackBerry Passport. Dime si quieres que haga más videos de tecnología retro. Porque tengo guardadas muchas cosas. Muchas. Puedo ir sacándolas ahí poco a poco. No tengo de todo, tampoco. Me gustaría tener más, pero no tengo. Uno, no hay donde guardarlas. Dos, hay que darle mantenimiento. Este aparato de milagro prendió. Es micro USB. Funcionó bien. La batería cargó muy bien. De hecho, lleva como, tal vez, como un día en stand-by. Y bueno, pues ha encendido. Y todavía tiene como el 70% de batería. En fin, ahí está. BlackBerry Passport. Dime qué te parece. Espero tus comentarios. Muchas gracias. Y por aquí nos vemos con más contenido para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!